Todo lo que creo es hablar, hablar de la verdad en mi música y dar a la gente mi pasado, porque yo tenía una vida increíble, así que va a ser muchas cosas increíbles que van a ser dices, así que, la gente va a tener que decir que es lo que es, y ya lo he pasado. Antes de que Bobby Shmurda se convirtiera en una sensación del hip hop a mediados de 2010 gracias a su exitosa canción Hot Nigga y la creación de un baile viral Loquisimo, antes de que Bobby Shmurda fuera arrestado en una redada policial en 2014 y encerrado durante más de 6 años. Antes de que Bobby Shmurda tuviera más de 250 mil seguidores en Twitter, más de 5.5 millones de seguidores en Instagram y más de 2 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación, en octubre de 2014 Bobby Shmurda era uno de los nombres de rap más importantes del planeta. Su canción Hot Nigga había explotado en línea y le valió a este chico de East Flatbush un contrato con Epic. O sea, este hombre tenía un baile especial y toda la cosa, el Shmoney Dance. Un baile que a mí no me sale, pero que a muchas celebridades de todo tipo sí y lo bailaban hasta en sus conciertos. En una entrevista con la revista New York Magazine en el otoño de 2014, Bobby dijo, Mi música son hechos concretos. Hay muchos gangsters en mi barrio. En dos meses esas palabras volverían a atormentar a este joven y talentoso artista porque tan pronto como entró en el centro de atención, desapareció, después de ser arrestado durante una redada policial en su vecindario. Antes de que se diera cuenta, Bobby Shmurda se encontraría cumpliendo cerca de 7 años de prisión y volvió a estar en libertad hasta ahora, en febrero de 2021. Pero, ¿cómo es que Bobby se encontró en esta situación en primer lugar? Y, ¿realmente es tan culpable como la policía lo hizo parecer? Bueno, el día de hoy haré todo lo posible por responder esas preguntas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Bobby Shmurda antes de la fama. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ustedes me habían estado pidiendo que hablara de este hombre y como recientemente fue puesto en libertad, se me hizo una buena idea hacerle un video. Porque, a pesar de pasar la mayor parte de una década tras las rejas, Bobby ha logrado mantener su relevancia en el mundo del hip hop. Y, a medida que profundicemos en su historia, creo que se darán cuenta de por qué tiene una base de fans tan apasionada. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Bobby Shmurda es Aquil Jan Pollard y nació el 4 de agosto de 1994 en Miami, Florida. Su madre, Leslie Pollard, es de ascendencia afroamericana y su padre, Jervis Johnson, es jamaicano. A pesar de haber nacido en el sur, Bobby no se quedó ahí mucho tiempo. Su papá fue encerrado cuando Bobby tenía solo dos meses de nacido y tenía que cumplir una sentencia de 120 años por un cargo de intento de asesinato. Este giro de acontecimientos en sus vidas llevó a su madre a empacar todas sus cosas y trasladarlo a él y a su hermano mayor, Javis, a East Flatbush, en Brooklyn, donde vivirían en la calle 95 y Clarkson. A lo largo de los años, Bobby regresaba a Florida no solo para visitar a su padre en la cárcel, también para pasar tiempo con sus abuelos y su tío. Así es que, aunque Flatbush es innegablemente su hogar, todavía tiene algunas raíces sureñas. Ya en la primaria, Bobby tuvo que lidiar con TDA o Trastorno por Déficit de Atención. Terminaba su trabajo lo más rápido posible y luego salía corriendo de la clase. También se metía en un montón de peleas tratando de impresionar a las chicas del vecindario. Para cuando estaba en el quinto grado, Bobby, quien también usaba el apodo de Chewy, ya había comenzado a vender crack. Le dijo al Washington Post, Estaba pasando el tiempo con chicos mayores, mi hermano y sus amigos. Entonces, para cuando ellos estaban haciendo cosas, yo estaba haciendo cosas. Ellos estaban en noveno grado. Para Bobby, el crew de su vecindario, una rama de los Crips, eran familia. Pero no todo eran risas y diversión con su hermano mayor y sus amigos. Como él era el más joven, a veces lo molestaban muchísimo, especialmente cuando se drogaban. Pero Bobby siempre se mantenía firme y se defendía. Eventualmente, lo respetaron por eso. Mientras más entremos a este video, más se darán cuenta que el respeto es algo sumamente importante para Bobby. Durante la mayor parte de la infancia y la adolescencia de Bobby, la música no fue más que una ocurrencia. A veces, remezclaba canciones antiguas, haciendo sus propias versiones de temas de artistas como 50 Cent, Jay-Z y Crime Mob. De hecho, No Give You Buck, de Crime Mob, sería la primera canción que remezcló cuando tenía alrededor de 10 años. También era un gran fanático de Tupac, Biggie y Lil Wayne. Pero la mayor parte del tiempo estaba concentrado en su vida en las calles como parte del crew de su vecindario. Antes de los 18 años, Bobby ya había pasado 15 meses detenido por violar la libertad condicional por un cargo de arma. Entonces, un día, a finales de 2013, todo cambiaría. Una noche de noviembre de ese año, Bobby subía a las escaleras de su edificio para ver a un amigo llamado Pluto. Pluto era el vendedor local de marihuana en esta parte de la ciudad y cuando Bobby llegó a la puerta de su casa, inmediatamente sintió que algo frío y duro le tocaba la nuca. Cuando se dio la vuelta, estaba mirando directamente al cañón de un revólver. El hombre que sostenía el arma llevaba un pasamontañas y no estaba solo. Exigió saber dónde estaba Pluto. De repente, la puerta de Pluto se abrió y ahí estaba, pero esto asustó al pistolero que inmediatamente jaló el gatillo disparándole a Pluto. Bobby trató de alegar que no vio que sucediera nada, pero los hombres armados lo arrastraron al interior del apartamento donde saquearon el lugar para encontrar dinero y marihuana. Le dijeron a Bobby que se tumbara en el suelo mientras lo hacía. Finalmente, se fueron y Bobby se dio cuenta de que su amigo Pluto estaba muerto. Este fue el momento en el que decidió hacer algo en serio en una carrera con la que siempre había fantaseado, pero para la que nunca había hecho casi nada para hacer realidad. Le dijo a GQ, sentí que sobreviví por una razón. A partir de ese momento y solo en dos meses, él y su amigo Chad Rowdy Marshall habían escrito más de una docena de canciones más que suficientes para un mixtape, que luego comenzaron a vender en la calle por 5 dólares. Dentro del crew de Crips de su vecindario, un nuevo grupo se estaba uniendo a Bobby. Este grupo se hizo tan unido que inventaron un par de apellidos falsos para distinguirse. Y así fue como agregaron shh a dinero y asesinato para crear los shmonies y los shmurdas. Cuando decidieron que necesitaban un nuevo nombre, a Bobby se le ocurrió GS9. Este grupo era más un colectivo de hip hop que cualquier otra cosa y reconociendo el potencial de la música de Bobby, el equipo de GS9 decidió hacer videos musicales y subirlos a YouTube. Eligieron Hot Guy Shmoney Dance y le pagaron 300 dólares a un niño para que les grabara los videos. Así fue como en marzo de 2014 nació la locura del baile de Shmoney y Hot Guy superaría las 20 mil reproducciones en unas pocas semanas. Y para Mayo esa pista ya era un éxito certificado. Al principio de su carrera Bobby usó a miembros de su equipo para que fueran sus managers. Pero después de explotar supo que necesitaba un representante real. Entonces se acercó a su tío Christopher Debo Wilson quien tenía un pequeño sello discográfico de hip hop llamado Hard Times. Wilson le consiguió a Bobby sus primeros conciertos abriéndole a Mick Mill en Filadelfia. De repente la industria de la música estaba empezando a tomar a Bobby en serio. En julio de 2014 Shammoney un ejecutivo de Epic y el hombre que condujo a 50 Cent a la fama descubriría la música de Bobby en YouTube y dos semanas después Bobby estaba mostrando su talento en una sala llena de ejecutivos y su contagiosa energía los atrapó y terminó firmando en este sello. Y esta audición se volvió bastante viral. En un esfuerzo estratégico por distanciar a Bobby de sus amigos en Flatbush su tío alquiló un departamento en Fort Lauderdale donde podría quedarse con un montón de sus amigos más cercanos. Durante la mayor parte del verano de 2014 Bobby estuvo de gira viajando por todo el país haciendo 5 shows a la semana y ganando más de 20 mil dólares por concierto. Salía al escenario con Drake en Nueva Jersey e incluso aparecía en Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel. Pero cada vez que Bobby terminaba un concierto siempre encontraba policías acampando en sus shows. Una vez a finales del verano Bobby llegó con su equipo para un concierto en Queens y se encontró con un montón de policías que estaban esperándolos. Los registraron y encontraron un porro lo que hizo que todos fueran arrestados pero finalmente fueron liberados sin que se presentaran cargos. A principios de ese verano Bobby también había sido arrestado mientras pasaba el rato en casa de su novia con un par de sus amigas. Esa noche la policía ejecutó una orden de registro en la casa y afirmó ver a Bobby sosteniendo una pistola en una mano y un porro en la otra. La versión de Bobby es diferente. Él dice que no tenía nada en la mano. La policía encontró el arma durante el registro y le dijo que lo iban a acusar de posesión ilegal. Todo esto sucedió mientras Bobby estaba en medio de la grabación de su álbum debut. Shamoni trató de persuadirlo para que lo hiciera en Los Ángeles pero a Bobby no le gustaba la ciudad. El único lugar en el que realmente se sentía cómodo era en su casa de Flatbush. Por lo que finalmente la grabación se cambió ahí. Pero en este punto su manager y tío sabía que las cosas no terminarían bien en Brooklyn y decidió regresar a Miami rogándole a Bobby que lo acompañara. Bobby no lo hizo y eso ocasionó que tuvieran una pelea. En noviembre de 2014 se lanzó el primer EP de Bobby titulado Shmurda She Wrote. Este debería haber sido el mejor momento en la vida de Bobby. En cambio, rápidamente se convirtió en uno de los peores. El 18 de diciembre de 2014 Bobby acababa de terminar una sesión de grabación en Quad Studios. Estaba saliendo del edificio cuando fue arrestado por la policía que luego allanó los estudios en busca de armas de fuego y drogas ilegales. Pocos meses después de convertirse en un supernova en la industria de la música, Bobby Shmurda y más de una docena de sus amigos habían sido arrestados por presuntamente operar una pandilla que había conspirado para cometer asesinatos, mantener un arsenal de armas y vender drogas. En la rueda de prensa que anunció el arresto, el uso de la palabra pandilla fue frecuente. No así, la evidencia de los crímenes. El nombre real de Bobby fue el primer nombre que apareció en la acusación. Según esto, él era la cabeza del cártel y se asociaba como el jefe del crimen. Los cargos en su contra incluían dos cargos de posesión ilegal de un arma de fuego y un cargo menor de peligro imprudente. Pero las acusaciones más serias fueron las de los llamados actos de conspiración para cometer asesinato, vender narcóticos, poseer armas de fuego y cometer asalto. Le llevaría dos años, pero Bobby finalmente aceptaría un acuerdo de culpabilidad por cargos de conspiración para poseer armas y posesión de un arma de fuego. Y esto lo haría en gran parte porque aceptar este acuerdo de culpabilidad ayudaba a reducir la sentencia de algunos miembros de su equipo GS9. Como su buen amigo Rowdy Rebel, a pesar de que este acuerdo de culpabilidad aumentaba su sentencia. Bobby Shmurda admits he took a seven-year plea deal in his murder conspiracy case for his friend Rowdy Rebel, saying in an interview they offered me five and offered Rowdy twelve. They said the only way they'll give him seven is if I took seven too. So you know, I had to take one for the dogs. What's your opinion on that? That's right, we'll take it. That's real. That's real. Got to take it. Fue condenado a siete años de prisión que luego se redujo a cinco años para acreditar el tiempo que ya había pasado encerrado en espera de juicio. Después de que lo llevaran a Rikers Island, Bobby se metió en una serie de problemas con los reos de ahí y claramente sintió que tenía que defenderse porque eventualmente recibió una sentencia de cuatro años por meter un cuchillo en su celda. La sentencia debía ejecutarse al mismo tiempo lo que significaba que no tendría que pasar más tiempo en prisión. Pero fue así como voló sus posibilidades de obtener la libertad condicional anticipada. En 2017 fue trasladado al centro correccional Clinton en el norte del estado de Nueva York. Pero Bobby no dejó que su tiempo en prisión se desperdiciara. Escribió guiones para películas basados en su vida. E incluso colaboró en Stupid de Tekashi69 y sus versos serían grabados desde el teléfono de la prisión. Mientras tanto, afuera, sus fanáticos mantuvieron viva la esperanza de su libertad con una campaña hashtag FreeBobby en las redes sociales. En 2021 la decisión de dejar salir a Bobby un poco antes de lo programado fue tomada por el comité de permisos de tiempo que está formado por personal de la prisión y no por la junta de libertad condicional. En una entrevista con TMZ la madre de Bobby les dijo que su hijo estaba ansioso por tener una comida íntima con su familia cuando lo liberaran y después de eso volvería a su pasión por hacer música. y si bien es innegable que es genial ver a Bobby salir de la cárcel tendrá que mantener un perfil bajo durante los próximos años porque estará en libertad condicional hasta 2026. La mejor noticia es que parece que finalmente ha aprendido su lección sobre quedarse demasiado cerca de casa. Le dijo a NPR en una entrevista en la cárcel estaré en Nueva York para hacer negocios o hacer un show pero no quiero tener nada que ver con Nueva York. ¿Se apegará a esta promesa? Bueno, es demasiado pronto para saberlo así es que supongo que tendremos que esperar y ver con qué nos sorprende Bobby Shmurda. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Espero que el video les haya gustado informado y entretenido si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. También díganme ¿Qué pensaron ustedes de la historia de Bobby? ¿Hubo algo que no hubieran escuchado antes? Díganmelo en la parte de los comentarios y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos en otro video. Bye!